Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy, muy bien. En el video de hoy vamos a estar abriendo las barajitas del Mundial Qatar 2022. Pero antes de continuar, quiero ver quién ya tiene el libro y la pregunta de todos. ¿Quién ya tiene a Messi, a Neymar, a Cristiano? Y como pueden ver, en la parte de acá, tenemos una tabla con los mejores jugadores del planeta. Chicos, antes de continuar, quiero que sepan una cosa. Tenemos 10 cajas de barajitas y cada una de ellas tiene 50 sobres. ¿Saben cuántos paquetes hay en cada sobre? Hay 5 jugadores en cada sobre. Así que tenemos más o menos 2.500 jugadores para llenar el álbum. Aquel participante que saque una de estas va a recibir 10 puntos por cada jugador que saque. Pero ojo, el que menos puntos tenga al final tiene un castigo. Cuidado, Mira, ¿eh? Cuidado porque se viene un castigo extremo para el que menos puntos tenga. Ok, 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 ok. ¿Puede ser más que una persona que no completa el día? Sí, pueden ser 2 o 3 que no tengan puntos. Y yo creo que le voy a dar un premio muy especial al que me saque a Cristiano Ronaldo. Es más, al que me saque a Cristiano Ronaldo y al que me saque a Messi, premio especial. Dos jugadores, Cristiano y Messi. Ok, 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 ok. Yo también voy a abrir, ¿no? No, Jenny, creo que tú vas a ser la encargada de llenar el álbum para que esté listo, ¿o qué? Sí, porque tú vas a perder cada vez. Ahí está. Dice David que vas a perder. Ya, de una vez me dijo, ya perdiste, entonces, ¿para qué participas, no? Ahí está. ¿Están listos, chicos? Sí. Agarren cada uno sus barajitas. Como puedes ver, tiene 50 sobres. Ahí están. Es más, aquí hay uno. Ahí está. ¿Se imaginan ustedes que a la primera le salga a Cristiano? No creo, no creo, no creo en tanta belleza, pero vamos a ver. A ver, Diego. A ver, a ver, a ver, a ver. Mueve, mueve, mueve. Andreas. Navas. ¿Navas? Navas. ¿Kailor Navas? ¿Kailor Navas? Pero enséñalos, enséñamelos, enséñamelos. Ginter. Yo no sé quién es. Oh, ¿esto dónde va a ser el mundial? En Qatar. Oh, y Qatar entró. A ver si alguien saca algo de Colombia. Má, Colombia no clasificó. Dile la noticia a Jenny. ¿Qué le digo? Que Colombia no clasificó. Jenny. Eh, no sean así, yo creo que sí pasó. Ven para acá, Jenny, tenemos que hablar contigo. Maya, yo shooting. Sí pasó, antivoso. No, Colombia es bueno. No pasó, Colombia. ¿No? No pasó. No, mientas. No pasó. Lo siento por los colombianos, no pasó, ni modo. Que no, yo no puedo hacer nada. No pasó, no pasó. Pues esto no es un mundial, entonces. Es un mundial. Tenía que pasar Colombia. ¿Cuántos de ustedes dicen que Colombia tenía que pasar? Seguimos mejor con la barajita antes de que se emocione Jenny y se caiga de la tristeza. Ni modo, no pasó. Ya empezamos. Este de Qatar es repetido. El primer repetido. El primer repetido. Ahí está. El primer repetido. Vamos poniéndolo a un ladito. Nos van a salir muchos repetidos porque como pueden ver son 10 cajas las que tenemos. También repetido. Pero creo que este es más mejor porque tiene azul. Ah, sí, creo que el azul de esos dos es mejor. Oh, sí, los azules son mejores. Entonces, dame el blanco, dame el blanco. Fuera el blanco. Brian abre como de 10 paquetes en 10 paquetes. Mira, pues mira todos los que tiene en la mano. Brian, ¿los estás abriendo? Entonces, todos a la vez. Esos son todos los que abrí. Le puse aquí y no sabía. Yo sé que si yo abro una sola, ahí mismo saco a Cristiano Ronaldo. Este de acá es de Argentina. A ver, Jenny, grábame por favor rapidito para que vean. Voy a sacar una. Pren por este lado. Miren, es más, voy a agarrar acá y voy a barajear bien. A ver, uno me dijo que el que pesaba más, ese es el bueno. Este está más pesado. Vean cómo se abre con estilo. Ahí está. Mentiroso. Mentiroso. A ver, a ver, a ver, rápido. No, nada. Nada. Nada me tocó. El único aquí que me tocó bueno fue este Paredes. Leandro Paredes de Argentina. Ahí está. Pero a ver, algo es algo. Ahí está. Ahí está. No tuvimos suerte esta vez, pero tranquilos. Ahorita va a aparecer Cristiano Ronaldo. Está invitado a la casa. Vean, pero aquí ya salió. Miren el escudo que le salió a Merat. Vean el escudo que le salió a Merat. El escudo de Brasil. Vinicius. A ver. Paso, Mecha. Lo que quiere decir que Diego ya tiene sus primeros 10 puntos. Ahí está Vinicius. Pásame ese marcador de aquí. Oh, Dios mío. Vinicius. ¿Qué pasa? Karim Benzema. No. Karim Benzema. A ver, enséñamelo. Enséñamelo. Paso, Mecha. ¿Qué pasa, David? Te estás quedando, David. Te estás quedando. Estos están abriendo. Sí, sí. Tienen que ponerlo. Bueno, chicos. En el primer paquete encontramos a Messi, a Benzema y a Vinicius. Vamos a abrir el segundo paquete a ver cómo nos va. Este se siente bueno. ¿Ese se siente pesado? Ese se siente pesado. A ver, ábrelo, ábrelo. Cristiano Ronaldo en este. Ábrelo, ábrelo. Y es más, yo voy a escoger el de la suerte. A ver, a la mitad el de la suerte. Mira, este para acá. Y me voy a ir solito con ustedes a un lugar donde yo la voy a abrir. Porque aquí vamos a agarrar a Cristiano Ronaldo. Ah, su mecha. Todos vamos a pegar un brinco si saco a Cristiano aquí. Ah, su mecha. Cristiano, ven. Te estamos buscando. Harry Magarrer. Maguire o como sea. Aquí tenemos a la selección de Canadá. Tenemos a Emily Senegal. Y tenemos a nada más y nada menos que a Franco de Argentina. No ha llegado el gran invitado el día de hoy. Pero lo vamos a seguir buscando. Vamos a ver si encontraron algo acá. Mirá, no saben ni quiénes son los jugadores. Pero ahí anda abriendo barajitas. ¿Qué pasó? ¿Quién? Luka Modric. ¿Modric? Luka Modric. Ahí está. A ver, a ver, Luka Modric. Ahí está. Brian ha encontrado a dos top jugadores. Que fueron Benzema y Luka Modric. Brian tiene 20 puntos. Hasta ahorita el único jugador con 0 puntos es David. David, ponte el tiro, que te estás quedando. Ahorita puede llegar a Cristiano Ronaldo. Vamos a ver si es cierto. Eso sí, Cristiano Ronaldo cuenta como por 50 puntos. El que lo encuentre, automáticamente gana. Vamos a ver a Jenny. ¿Qué fue? Sí. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No. Neymar. Paso, Mecha, chicos. Les ganaron a Neymar el David, ¿eh? Paso, Mecha. Neymar. Tachado de la lista. Me pape. ¿Eh? Me pape. Mirá, le salió. A ver, ¿cuál mirá? Paso. Allá tiene a Mbappé, mirá. Vamos a borrar a Mbappé. Hasta Jenny va a abrir uno. A ver, Jenny. ¿Cuál? ¿Cuál Jenny? ¿Cuál Jenny? Nada. ¿Cuál, cuál, 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 nada? Cristiano. No es cierto. Déjate vuestro. Pero, ¿qué me voy a ganar? Un premio. ¿Qué premio es? Pero si me están mintiendo, es un castigo. No, es que estás jugando. Ah, entonces, ¿es o no es? No, no es. Ah, de eso pensé yo también. Geum, Minzon, Adhin de Australia, Andrés Silva de Portugal, Eric de allá y Pedrak de por allá. Puros de por allá. Ven, chicos, tienen que prenderse las banderas. No, es que yo me sé las banderas. ¿Tú te sabes las banderas, Jenny? Sí, yo me sé las banderas. Solamente que no quería ser mala gente y mostrarle a ustedes que sé más que ellos. I got this one. I got the Bruin. Bruin, say, whatever his name is. Paso. Kevin de Bruin. Ya les va a ganar, mera. Ya encontró a Kevin de Bruin. Kevin de Bruin. Eliminado. Ya solo queda Lewandowski y Cristiano. Chicos, ya hemos abierto cuatro cajas y no hemos encontrado a Cristiano. Quiero avisarles que ya encontramos a Messi, ya encontramos a Neymar, a Mbappe, pero nos falta Cristiano Ronaldo. ¿Creen que los vamos a poder encontrar? Pongan en los comentarios. Esperen, esperen, que David me hizo prender la cámara. Dice que tiene algo bueno. A ver, David. Yo creo que yo lo agarré, pero no lo vi. A ver. Robert Lewandowski. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lewandowski. Lewandowski. Pan. Dos, 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 tres. Lewandowski. Ya solo queda Cristiano. Ahí está. Cámara, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Paso, mecha. Paso, llegó el invitado de la noche. Se los dije. Se los dije. Ahí está. Ya vieron. Este ya. Y vieron que Meraz fue la que sacó Neymar y Cristiano. Y Messi. Y Messi. Ella fue la que los sacó todos. Neymar. Ese no sacó Neymar, fui yo. Sí, Neymar sacó él, pero... No, esa que veré. Ella sacó Cristiano, Messi, De Bruyne y... Dale, Raya, Cristiano. Dale su rayita, Cristiano. Yo lo quiero hacer. ¿Y mi premio? El premio de Meraz. Ahorita le pensamos. Ahorita lo último. Vamos a llenar primero el libro que ya estamos que lo llenamos. Bueno, chicos, como pudieron ver, encontramos al top 10 que estábamos buscando. Y también encontramos al perdedor de la batalla, Diego, que solamente encontró a Vinicius. Fue el que menos se encontró. Así que le tenemos un castigo a Diego. Diego, ¿estás listo para el castigo? Claro que sí. ¿Seguro? Eso. Chicos, vamos al castigo de Diego. Ya se lo han de imaginar. Es un castigo que yo lo hacía mucho cuando estaba chiquito. Y me gustaba. Así que no es tan castigo. Es algo divertido a la vez. Pero eso sí, te va a dar una picazón que no te imaginas. Tendrás que rodar. Acuéstate aquí. Brian te va a dar el empujón. Todos cuenten. Todos, todos, todos. Una, dos, tres. Ahí está. ¿Tú también lo quieres hacer? ¿Tú también? Sí. A ver. Mírenme, Brian. Mírenme, Brian. Pa. A ver, hazte un poquito más para acá. Un poquito más. Dale. Ahí está. Véanlo. Para eso sí es bueno. Ahora le falta a Daniel. O sí. ¿Qué? Que se tira a Daniel. ¿Por qué? Vamos, Daniel. Porque Daniel no encontró ninguna. Exacto. Pero es que yo no estaba buscando. Yo siempre estaba nomás. Estabas buscando. Yo no estaba buscando, sí. 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 Con una persona que bota aquí que no me sale. Albo. A ver, Jenny, voto. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Diego? ¿Diego? Sí. Ah, ¿te revelaste, Diego? Sí. Sí. Nomás me queda mi gran amigo. Espérame. Nomás me queda mi gran amigo que nunca me ha abandonado. Sí. ¿Y qué hago? Sí. Paso, mecha. Te besé la cabeza y no fue de embalde. Dejate que te besara la cabeza. Ok, agarra aquí, Diego, que me voy a tirar. Paso, mecha. Esto cuesta 50 mil likes, ¿eh? Así que pausen el video, dejen su like y si no se han suscrito también suscríbanse. Tres, dos, uno. Esto me embarió. A ver, ¿qué dicen? ¿Le toca a Jenny? No, yo no estaba jugando. A mí me dijeron que yo nada más iba a poner aquí los locos. Pues te toca a ti, entonces, Merat, por haber encontrado a Cristiano. Bueno, chicos, se va a tirar Merat por Jenny. Vamos a ver qué tal le va. Yo quedé todo revolcado. Oyes, estos no son castigos, Jenny. Esto está divertido. Ande. Ahí. Cuéstate. No lo tengo. ¡Dios, padre! ¡Ah, no! Quedó a mitad. Quedó a mitad de camino. Bueno, chicos, nosotros vamos a tratar de llenar todo el álbum para mostrárselo cuando quede totalmente lleno. Chicos y chicas, finalmente logramos acompletar todo el álbum de la FIFA. Y quiero que ustedes lo vean para que no crean que estamos haciendo trampa. Está totalmente lleno. Pero eso sí, déjenme decirles que fue un trabajo duro. Tardó mucho. Después de 10 cajas, finalmente lo acompletamos. Y quiero decirles una cosa. Esperen al final del video porque hay sorpresa. A ver, vean. Totalmente lleno. Todo esto es barajita, barajita. Todo aquí barajitas. Creo que este es el primero chileno. Este es el primero. Exactamente. Luego la Copa del Mundo aquí. A ver. Los estadios, chicos. Todos los estadios que van a participar en la Copa del Mundo aquí están. Vean, hasta su baloncito. Aquí es como van a jugar los juegos. Y pasamos al primer equipo. Qatar. Completamente lleno, chicos. Ahí está. A ver, siguiente. Ecuador. Senegal. Ahí está. Ahora sí. Netherlands. Holanda. Inglaterra. Irán. Vean, chicos. Y tenemos a USA. Estados Unidos. Ahí está. País de Gales. Aquí está, chicos. Vean. ¿Y cuál es tu favorito en este país, David? Vélez. Ahí está. Veo. Argentina. ¿Cuál es tu favorito de Argentina, David? Dilo. Di María. Di María. ¿Dónde están los fans de Messi? Véanlo. Aquí tenemos a Messi, chicos. Siguiente. Saudi Arabia. México. México. ¿Dónde están los de México? ¿Cuál es el mejor jugador de México en la actualidad? Yo sé. A ver, tú dime. ¿Memo Ochoa? Ochoa. A ver, ustedes en los comentarios pongan. ¿Cuál es el mejor jugador de México en la actualidad? Yo creo Irving Lozano. Siguiente. Polonia. Yo ya sé quién es mejor. ¿Cuál es tu mejor jugador acá? Lewandowski. Lewandowski en la casa. Acá está. Yo creo que Francia es el ganador de la próxima Copa del Mundo. Y les dije algo. Ganó el Balón de Oro. Aquí está. Balón de Oro para Karim Benzema. Y lo tenemos en rojo. A ver, siguiente equipo. Australia. Australia. Veanlo. Siguiente equipo. Dinamarca. Siguiente equipo. Túnez. Mira. Ahí está. Vamos a ver. España. Ahí está. Vamos a ver el siguiente. Costa Rica. ¿Dónde están los costarricenses? Alemania. Paso. No es que Alemania también tiene un equipo. Vamos a ver el siguiente. A ver. Japón. Japón. Señoras y señores. A ver. ¿Me vas a decir cuál es tu mejor jugador de aquí, David? Ninguno. Ninguno. No, ahorita porque no sabe mencionarlos. Siguiente equipo. Bélgica. Uh-huh. Canadá. Véanlo. En la casa, señores. Yo ya sé que es el mejor. Yo ya sé que es. Hakimi. Hakimi, claro que sí. Ahí está. Hakimi, el mejor de Morocco. Croatia. Croacia. Brasil. Brasil. ¿Cuál es el mejor jugador de Brasil en la actualidad? Neymar. Es difícil. ¿Por qué? No es difícil. Vení. Espera. Oh, que está Benítez también. Hay Benítez, Casemiro y Anderson. Eso es que hay muchos buenos acá. El siguiente. Serbia. Vean, completamente lleno, chicos. Completamente lleno. Siguiente. Suiza. Suiza. Ahí está. Completamente lleno. Yo no sé ninguno de personas. Camerún. En la casa. Portugal. Pero no nos salió Cristiano Ronaldo. Eh, mentira. Aquí está Cristiano Ronaldo. El mejor. El comandante. El bicho. Ahí está. Siguiente equipo. Uruguay en la casa. Vean, tenemos a Ronald Araujo en rojo. Siguiente. Siguiente. Corea, señores. A ver. Se acabó. Ahora ya vienen los legendarios. Uruguay. Alemania. Brasil. Italia. Dos veces. Inglaterra. Uruguay. Vean, aquí tenemos más ganadores. Acabamos completamente el libro. Pero, Pablo. Ahora, dime. ¿Qué es esa sorpresa? ¿Qué es esa sorpresa? Yo les quiero preguntar a ustedes. Tengo ganas de regalar este libro. Pongan en los comentarios si lo debería de regalar. Si ustedes dicen que lo debería de regalar, lo voy a regalar a un suscriptor. Pero, ¿este? Este libro lo voy a regalar a un suscriptor en la plataforma de Instagram. Así que si todavía no me siguen en Instagram, síganme ahora mismo porque ustedes tienen la última palabra. Pero eso no es todo. Pásame aquel libro. Como recuerdan, compramos 10 cajas, suficientes para armar otro libro. Entonces, tenemos otro libro acá. Que este sí nos hace falta una que otra, pero lo llenaremos de igual manera. Y también lo vamos a regalar a otro suscriptor. Solo si ustedes dicen que se debería de regalar. O ustedes sean amables y digan, no, Daniel, quédatelo tú y coleccionalo. Ustedes tienen la última palabra. Recuerden, si no están suscritos, suscríbanse, denle like y compártanlo. Denle click en la campanita también para que siempre les lleguen notificaciones de todos nuestros nuevos videos. Bueno, Jenny, queremos saber cuál es el mejor jugador para ti. Tu favorito jugador antes de terminar el video. Ah, Cristiano Ronaldo. ¿Cristiano Ronaldo? Sí, el único que conozco. El único que conoces. Sí. ¿Otro? Leo Messi. Leo Messi, otro que conoce también, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Pero nunca lo has visto jugar o sí? No, 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 no. ¿Uno que hayas visto jugar? Te voy a dar una pista. Yo, yo, yo. El dramático de Neymar. No, 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 no. No, 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 otro que hayas visto jugar, que lo hayas visto jugar. Te voy a dar una pista. ¿Te acuerdas cuando yo jugué? Danny Flynn. Y que me lastimé la rodilla. Sí. Yo iba a ser un grande profesional, chicos, pero me lastimé la rodilla y... Ese es el mejor jugador de soccer. Le gana a... Luego les voy a platicar la historia. A Messi y le gana a Cristiano Ronaldo. Yo estuve en los mejores equipos del mundo, pero hasta que la rodilla me tronó y truco y ya, ahí quedé. Ustedes ya saben que ellos están mintiendo. Ustedes están mintiendo el mejor. El que va a ser soccer player un día. Ahí está. ¡Marca mi palabra! ¡Marquen sus palabras! Y ya lo ha dicho en entrevistas que David quiere ser un futbolista youtuber. Imagínate. Chicos, esto fue todo por hoy. ¿Y qué creen? Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!